¡Ay, pittowies! Bienvenidos un día más aquí a Skale Wars. La verdad es que estoy teniendo este juego bastante aceptación y perdonad si no tengo el tono tan alto habitual de siempre, ¿no? Grabando de noche y tampoco es plan de despertar a la familia. Aquí tengo fuego, fuego. ¿Puedo aprovechar la flecha con alguien? ¿Alguien se ofrece para comerse la flecha? Tú te ofreces, ¿verdad? Pues no te la has comido. Pero no pasa nada. He sido mala suerte. Bueno, es que soy un mal arquero, ya lo sabemos, no es nada nuevo para vosotros, ¿verdad, chicos? Vale, bajamos para abajo. Y tenemos esto. Bien, bien, vale. No está mal, no está mal poder... La verdad es que prefiero poder antes que fuego, por lo cual lo podemos sustituir. No sé, este debate no sé cuán lejos ha de llegar porque... bueno, no sé. Perfecto. Pillamos, nos equipamos. Pechera, botas, tal y tal. Porque esto tendrá afinidad acuática. Y no me gusta la afinidad acuática, por lo cual... bueno, no es que no me guste, es que no me sirve de nada ahora mismo, ¿no? Prefiero... La protección. Bien. ¿Qué hago? Pues lo primero... Madre mía, qué paquetón. Espera, voy a por ti, hijo de puta. Si no me tiran, te voy a comer con... vamos, con patatas, cabrón. Ahí, ahí, venga. Vamos bien. Mira, mira, que tiene arco, que tiene arco. Uy, menos mal que me he dado cuenta a tiempo. Pero ¿qué te crees que eres el único que tiene o qué? ¿Eh? Vamos, me lo cebo ya. Momento epic. Vale. Vale, ahora hay que rezar. No, hay que rezar, pero para que no nos tiren, claro. Quiero llegar a la isla de este chaval, a ver si se ha dejado algo, o de las cosas que... porque lo he matado en su isla, por lo cual las cosas las ha debido tirar. Así que vamos hacia ella, vamos hacia ella. Bien, vamos a tirar por aquí, que no ha de estar muy lejos ya. Ya le veo un poco el morrito. Vale, parece que no nos tiran, no nos tiran, no nos tiran, no nos tiran. Vale, estamos, 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 chicos. Madre mía, todo lo que tiene este chico. Vale, tiene algo interesante. No, no tiene... bueno, unas perlitas de estas. O sea, unas... Voy a dejar abajo, no sé si se habrá cogido lo suyo. A ver. Pero si se ha dejado aquí dos perlitas de... ¡Madre mía, este niño no sé en qué está pensando! Vale. Bien, 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 bien. Se avecina buena la partida. Quedamos tres. Yo me he comido a uno. Vale, ese chico tiene que morir a mis manos. Muy bien, niño. Qué malo, se oigo las flechas. Y cuando les doy, me viene lag. Mirad, mirad ese lag que me ha dado. Uno, dos, tres. Uy, sí. Pues si no comes eso, te comes mi hostia. Uy, 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 uy. Que te casas, que te casas, que te casas, que te casas, niño. ¡Pero adiós! Casi me mata. Vale. Me he puesto nervioso. Me como la manzana. Y quedamos... Eh... A ver, vamos a hacer esto. Voy a aprovechar el puente. Dado que ya estamos aquí. Mirad esto, no hay nada. Pero necesito saber dónde está el otro chico, que seguramente está haciendo shift. Bueno, voy a cruzar a la isla de enfrente. Madre mía. Vale, vale, vale. No estará aquí, ¿no? Me resulta un tantito extraño que esto esté. A ver, no tengo cubo de lava. Estará asisteando. Que no veo nada. Y me resulta un poco extraño. A ver, a ver. Vale, no. Me la he jugado. Me la he jugado bastante, pero esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Vale. Y subimos. Vale. Subimos rezando de que no nos encuentre. Bien. Quiero... Ahora... ¡Ah! No llego por un bloque. No me jodas. Esto va a ser un poco riesgo. Ah, vale, vale. Llega, llega. Quiero un cofre. Bueno, pues le acabo de poner un bloque encima. No era la idea, pero ya que está puesto, pues oye. Oye, este chico... De verdad, que camper de mierda, tío. Vale, vale, vale. Uy, uy, que lagazo me ha pegado. Madre media del señor. A ver, voy a bajar abajo. A ver si... Aquí me parece que está. Es muy raro, sí. Tiene que estar aquí. Bueno, no es que tenga que estar aquí. Pero es raro, es raro. A ver. De verdad, que camper de los cojones. La gente. ¿Y qué hago? ¿Me tiro? Pues es que no se ve a nadie. Ah, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Pues... A lo bestia. Lucas el pro, Lucas el pro, Lucas el pro. Lucas el pro, se lo como, me 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 lo como. Madre mía, chavales. Madre mía, I am, Pichito. And I am the wind of the world. I am... Yo soy el vampiro nocturno, el conde Drácula de Minecraft, grabador nocturno. 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 ¡Gracias!